Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy amigos, debido a la cantidad de mensajes que me dejaron en los comentarios en nuestro informe anterior, vamos a expandirnos un poco más con respecto a la historia de los calendarios. Más precisamente, vamos a tratar de explicar de forma sencilla para que entiendan todos cómo funcionaban los calendarios de las culturas originarias o precolombinas más importantes de América, es decir, el calendario maya, el calendario azteca o mejor dicho calendario mexica o calendario náhuatl, en todo caso, si se quiere, y el calendario inca. Sistemas calendáricos basados en los astros y cargados de simbología, mitología y también de misterio. Quizás la cultura americana más antigua que elaboró un calendario, de hecho uno muy complejo, fue la cultura maya. Como todos los calendarios humanos, tuvo propósitos tanto civiles y prácticos, como por ejemplo su uso en la agricultura, como religiosos y esotéricos, como por ejemplo la adivinación astrológica. Pero estos son solo algunos aspectos, y claro que hubo muchos más. Los especialistas aseguran que el calendario maya se creó perfeccionando y corrigiendo un sistema más rudimentario que había sido de uso común en toda la región mesoamericana y que se remontaba al menos al siglo V antes de Cristo. Y es por eso que comparte muchos aspectos con calendarios empleados por otras civilizaciones mesoamericanas anteriores, como los zapotecos y los olmecas, y también con otras contemporáneas, como los mixtecos y los pueblos nahuas. En el sistema calendárico maya se registran una serie de ciclos recurrentes, que se basaban en los movimientos de los cuerpos celestes, especialmente el Sol, la Luna y el planeta Venus. Los ciclos más comunes utilizados eran tres. Un calendario sagrado de 260 días llamado Tzolkin, el año común solar de 365 días llamado Ahab de uso civil, y una rueda calendárica de 52 años que marcaba una coincidencia entre el Tzolkin y el Ahab. Pero su sistema era tan complejo que tenía aún más ciclos de uso menos común, como una rueda larga de 5.200 años, un ciclo lunar de 18 meses lunares, un calendario venusino de 584 días, y el misterioso Volontigu, o la cuenta de los nueve señores de la noche, un ciclo de nueve días dedicado a los señores del inframundo de la mitología maya, y que se creen equivalentes a los yoal teuctín mexicas. El almanaque sagrado de 260 días determinaba la vida ceremonial de los mayas y constituía la base para las profecías. El hecho de que este periodo se asemeje al de gestación humana podría explicar el número de días, pero los especialistas no se ponen de acuerdo con el motivo por el que tuviera 260 días. Se sabe, por seguro, que era la forma más antigua de almanaque que se conoció en Mesoamérica, y que estaba íntimamente relacionado con la simbología que los mayas le atribuían a los números 13 y 20. Se cree que las fechas de nacimiento se registraban en él y que el dios patrono del día de un nacimiento se ligaba con el destino de esa persona. Entre los mayas de las tierras altas de Guatemala todavía se usa el almanaque de 260 días, y los padres suelen imponer a sus hijos el nombre de sus fechas de nacimiento. Este almanaque sagrado no se dividía en meses, sino que era una sola sucesión de 260 días, es decir, 13 veintenas, cada uno de los cuales se designaba poniendo como prefijo uno de los números del 1 al 13 antes de uno de los 20 nombres días. Por su parte, el año común solar de 365 días estaba compuesto de 19 periodos o meses, 18 periodos llamados huinales, de 20 días cada uno, y uno irregular, llamado huayev, de 5 días. La unidad del calendario maya era obviamente el día, al que ellos llamaban kin, y los periodos de tiempo que empleaban eran los siguientes, siempre partiendo de la base que un kin era un día. 20 kines eran un huinal, o sea 20 días, 18 huinales eran un tun, o sea 360 días, 20 tunes eran un katun, o sea 7200 días, y 20 katunes eran un baktun, o sea 144.000 días. Los mayas llamaban a esto cuenta larga, y creían que el mundo llegaba a su fin y era creado nuevamente al término de un ciclo de 13 baktunes, un periodo de aproximadamente 5200 años solares, y llevaban la cronología de su mundo actual a partir de un punto, supuestamente correspondiente al fin del gran ciclo anterior. La fecha inicial del gran ciclo actual supuestamente correspondía al año 3114 antes de cristo del calendario gregoriano actual, refiriéndose a la creación del mundo actual en la cronología maya. Los investigadores creen que puede representar algún hecho importante del pasado, como un cataclismo, un diluvio u otra catástrofe local, o aunque quizás también global. De acuerdo con la correlación calendárica generalmente aceptada y corregida, algunos dicen que el gran ciclo actual habría comenzado en el 2012, aunque otros que no toman las correcciones dicen que será en el 2086. Pero, como es de público conocimiento, hay muchas polémicas al respecto, por lo cual supongo y espero también que vamos a enterarnos de muchas cosas que no conocemos en los comentarios. Es muy interesante que inscripciones halladas en el Templo de la Cruz, en Palenque, demostraron que los mayas conocían bien la duración exacta del año solar, a pesar de que no implementaban el uso de los días bisiestos en su sistema de cálculo general. Anotaron los cálculos de diferencia demostrando que lo sabían, pero misteriosamente nunca los incorporaron al sistema calendárico. Finalmente, se pensaba que el último periodo irregular del año, los cinco días Wayev, eran un momento en extremo peligroso. Suponían que en esos cinco días fatídicos los portales entre el reino mortal y el inframundo se disolvían y que no había límite que impidiera a las deidades malvadas causar tragedias. Por su parte, la rueda calendárica de 52 años marcaba la posición de un día específico tanto en el almanaque de 260 días como en el de 365 días, dando así la designación completa de ese día. Transcurridos nuevamente 52 años, ambos almanaques volvían a coincidir en el mismo día. Todavía no se ha podido reconstruir el antiguo nombre maya para este misterioso periodo de 52 años, y por eso se lo conoce como rueda calendárica. Otra importantísima cultura mesoamericana que diseñó un famoso calendario fue la mexica, también llamada en la historiografía de vieja escuela cultura azteca. Y aprovecho para hacer una aclaración de por qué el término azteca es más una generalización que un término puntilloso. Lo que generalmente se suele denominar como imperio azteca o nahua fue una confederación de tres ciudades-estado. Una era la dominante, México-Tenochtitlán, la ciudad de los mexicas, fundada en una isla del lago Texcoco. La segunda era Texcoco, situada en la orilla oriental del lago, y la tercera era Tacuba, originalmente llamada Tlacopán, que se encontraba en la orilla occidental del lago. Aclarado esto, lo que popularmente se conoce como calendario azteca es la Piedra del Sol o Calendario del Sol, que era Mexica, un disco monolítico de basalto con inscripciones de la cosmogonía méxica y de su calendario solar, y dicho sea de paso quizás la obra más famosa de la escultura méxica, por lo cual se puede llamar a éste como Calendario Mexica. En este calendario se mantiene la cuenta de los días y años oriunda de los toltecas. Ellos reconocían dos tipos de años que combinaban para la vida práctica. Un año de 365 días, el Siupowali, y otro religioso de 260 días, el Tonalpowali, que como decíamos al principio del informe, son análogos al sistema de los mayas, aunque no necesariamente estaban sincronizados. La cuenta de las heras se ordenaba en ciclos de 52 años, algo así como el equivalente a nuestros siglos, y también eran de 52 años como la rueda calendárica maya, pero con otro basamento. Y este era el tiempo que se tardaba en pasar por el Cénit, que es la constelación de estrellas conocidas como Pleiades, en las cuales se basaron los astrónomos toltecas para elaborar un calendario primitivo que los méxicas perfeccionaron. Este calendario estaba basado en los ciclos de la Tierra y Venus alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Al dominar su área geográfica, los méxicas adoptaron el sistema base del calendario tolteca. Se dice que cada 52 años celebraban una posible destrucción del mundo, ya que según sus creencias esto sucedería al final de un ciclo calendárico. Para estar preparados, destruían sus posesiones, a veces hasta sus templos, y finalmente apagaban una serie de fuegos sagrados que se habían mantenido prendidos durante los 52 años. Luego aguardaban atentos y con devoción el paso de las Pleiades por el Cénit, orando porque el mundo no colapsara. Los que interpretaban si este fenómeno se daba o no eran los sacerdotes. Después del paso de las Pleiades por el Cénit comenzaba un nuevo ciclo, un tiempo de renovación general. Se reconstruía lo destruido y al terminar las fiestas se encendía el fuego nuevo, con el cual se celebraba el principio de una nueva era. Los méxicas creían que vivían en el mundo o en la era que correspondía al quinto sol, y que al final sería destruido como los cuatro soles que lo antecedieron. Pero mientras llegaba ese día, veneraban al dios sol, le ofrecían sacrificios y le daban diversos nombres, como el águila que se eleva o el resplandeciente. La piedra del sol, que es una pieza increíble y repleta de significados alegóricos, fue concebida como un monumento en el que se representaba a su deidad solar, Tonatiu o Tonatiu Teotl, casi siempre identificado con el mismo quinto sol. La figura central de la escritura es el rostro de este dios con un triángulo sobre la cabeza, y rodeado por los símbolos de los cuatro soles o eras precedentes. También se encontraba el signo Olin, que significaba la continuidad del movimiento solar, así como el movimiento permanente de toda la materia. Las cuatro eras o soles anteriores a su alrededor se identificaban con los nombres de los cuatro vientos, los cuatro jaguares, las cuatro lluvias y las cuatro aguas, nombres relacionados con los motivos de la extinción de cada era. Según los investigadores, la lengua del dios representa un cuchillo sacrificial de pedernal y sus manos se encuentran estrujando corazones humanos. El siguiente círculo representa los 20 días del mes. Se cree que casi todos identificados con un animal. El año estaba dividido en 18 períodos, podemos considerarlo meses, de 20 días cada uno, a los cuales se agregaban aquellos cinco días nefastos finales, al igual que los mayas. Los 20 días se agrupaban de cinco en cinco. El quinto día era dedicado al mercado y era al mismo tiempo de fiesta y de descanso. 288 días eran de trabajo y 72 de mercado. Los días nefastos eran inútiles y durante ellos no se debía trabajar, ni viajar, ni hacer nada demasiado riesgoso. El siguiente disco representaba los solsticios y equinoxios. En algún momento se creyó que simbolizaban los puntos cardinales, hasta que se descubrió que en la cosmovisión nawaca no existían los puntos cardinales. Se utilizaba como referencia la dirección de rotación terrestre. Como sea, también conforma perfectamente el modelo de rueda radiada presente en todas las grandes culturas humanas y del que hemos hablado bastante en su informe respectivo. Para los y las que no lo vieron, les dejo el link arriba a la derecha. Y la tercera franja, también muy simbólica y alegórica, está formada por los cuerpos de dos serpientes de fuego, llamadas Siucoatl, que transportaban al sol por el cielo y que llevaban en sus fauces a los dioses de la luz y de la oscuridad, los enemigos eternos en su ciclo infinito. Con respecto al calendario incaico, podemos decir que es del cual se tiene menor cantidad de información. Esto debido a la contradicción entre distintos cronistas históricos. Incluso los investigadores actuales muchas veces no consiguen ponerse de acuerdo en un 100% al explicar cómo era el calendario inca. Lo que se sabe bien es que el calendario de la mayor cultura precolombina sudamericana se basaba en la observación del sol y la luna, es decir, era lunisolar. Y para esto se valieron de distintos ingenios. Es conocida la anécdota de que para establecer las fechas del año de forma más precisa, Pachacútec, el noveno gobernante inca, mandó construir 12 pilares o su cangas en Mozoc Lacta. Se cree que estos pilares estaban inspirados en la Inti Huatana, una escultura monolítica ritual asociada con el reloj astronómico y el calendario incaico. En quechua clásico, Inti es sol y Huata es año, por lo que hace referencia al año solar o año calendárico. También se lo traduce como donde se ata al sol o donde se encasilla al sol, haciendo referencia a que atrapa los movimientos del sol durante el año mediante su sombra en la roca. En definitiva, era un instrumento para definir los meses del año e incluso las horas del día. Los incas conocían cómo seguir el año solar con respecto a las estaciones, los equinoccios y los solsticios. Pero al mismo tiempo, como ocurre habitualmente con los calendarios lunisolares, medían los meses de acuerdo a las fases de la luna. Es decir, al igual que otras culturas, buscaban un equilibrio entre el sol y la luna, lo cual, como ustedes saben, significa mucho. En general, se considera que tenían un año de 360 días, dividido en 12 lunas de 30 días cada una, con tres semanas que duraban 10 días. Aunque el tema de las semanas todavía está en discusión y ya van a ver por qué. Cada mes lunar era celebrado con distintos festivales y rituales. Ahora bien, los especialistas modernos han llegado a la idea de que el tema era en realidad mucho más complejo y que aquel calendario solar era el de uso civil general, pero que los incas utilizaban un sistema simultáneo de cuatro tipos diferentes de meses. Meses solares de 300 días o más, meses sinódicos de 29 o 30 días, meses siderios de 27 días y fracción, y meses altamente irregulares y sin explicación lógica, más allá que algún tipo de uso ritual o simbolismo numérico de 23, 24 o 26 días. Lo cierto es que, al parecer, según registros que se han encontrado recientemente, el año no comenzaba en la misma fecha para todo el imperio. E inclusive, algunos investigadores creen que las misteriosas divisiones probablemente seguían un orden o étnico o de castas, ya que en algunas zonas empezaba en el solsticio de diciembre. Pero para los agricultores y los campesinos del sur, el año se iniciaba en el equinoccio de septiembre, coincidiendo con las actividades agrarias de la siembra. Recordemos que en el hemisferio sur es el equinoccio de primavera. En el Chinchaisullo, más al norte y ya sobre la línea del ecuador, el año se comenzaba a contar en junio, con la aparición de las pleiades a fines de mayo, el mes de la cosecha de maíz. Pero en los distintos cálculos, y sin importar la fecha de inicio y término del año, todos presentaban 12 meses lunares. Estos, según la tradición incaica, habían sido señalados originalmente por Maita Kapak, y cada uno incorporaba una serie de actividades de distintos carácteres, que podían ser mágicos, económicos o religiosos, pero siempre acompañados de festejos y ritos. Más tarde, el inca Huiracocha decretó que el año de Cusco comenzaba con la luna nueva de enero, y después el inca Pachacútec dispuso que el comienzo del año sería en diciembre, cuando el sol comienza a volver del último punto de Capricornio. Además de esto, se ha comprobado que algunos grupos de agricultores del imperio eran capaces de llevar la cuenta del año mediante la combinación de la observación lunar y de la observación de los brotes de ciertas flores y frutos que crecían en su territorio, y así también registraban a los años por la cantidad de cultivos y cosechas obtenidas. Un documento de 1571 describe que ciertos cuipucamayoc o funcionarios administrativos observaban y contaban el número de las floraciones de las plantas y el transcurso del sol, con el propósito de registrarlos en cuerdas trenzadas. Este sistema misterioso se usaba únicamente para llevar la cuenta de la edad de los soberanos, o sea de los incas. Gracias a este mecanismo se sabía que Pachacútec murió a los 53 años de edad, Tupac Xupanqui a los 51 y Huayna Capac a los 56. Esto indica claramente que este sistema se utilizaba sólo para contabilizar la edad de los emperadores, cosa que no ocurría con el resto de la población. Por supuesto que la observación del sol era parte esencial de lo religioso. De ahí que los solsticios daban lugar a dos importantísimas fiestas dedicadas al astro. Capac Raimi, en diciembre, que era el solsticio de verano, e Inti Raimi, en junio, que era el solsticio de invierno. En definitiva, como todas las culturas humanas, interpretaban que el calendario cumplía su rol definiendo las etapas del ciclo anual y relacionando y sincronizando sus actividades con las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Un principio ordenador fundamental que coordinaba las conexiones entre las divinidades, las actividades humanas y los astros. Claro que como es habitual en los calendarios lunisolares, que no incluyen correcciones bisiestas, en el calendario de la etnia inca de Cusco, el año solar no coincidía perfectamente con los 12 meses lunares. Siempre sobraban 10.9 días. Como vimos en nuestro informe anterior, lo mismo que había ocurrido en el viejo mundo. Siempre esa diferencia de 11 minutos u 11 días anuales, dependiendo del tipo de corrección. Ahora bien, este fenómeno lo resolvían distribuyendo los días supernumerarios entre los diferentes meses. Pero, para ser sincero, no se sabe exactamente cómo hacían estos cálculos, y sobre todo qué tan precisos eran, pero en reglas generales le funcionaban. Queridos amigos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Como siempre, les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá. Que tengan un buen día dondequiera que estén, y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir contenido nuevo, y si hoy aprendieron algo, no duden en dar like y compartirlo. Hasta la próxima. ¡Gracias!